Producciones Mapen presenta Glosa con J.M. Hidalgo Saludos queridos amigos, de nuevo en nuestro espacio Glosa por AME, canal 47. Hoy haremos un análisis sobre el horrible asesinato de la joven profesional de la ingeniería Leslie Rosado. Hecho ocurrido en el municipio de Boca Chica por un agente de la Policía Nacional luego de compartir con su familia en la celebración del cumpleaños de su padre. Este injustificado hecho se produjo de manera sospechosa en presencia de su hija quien pidió al matador que dejara viva a su madre advirtiéndole que estaba embarazada. Información a la que no le puso caso y sin mediar palabras le disparó en la cabeza. No bastó que otros miembros de la seguridad ciudadana como fueron los agentes de la Armada Dominicana que estuvieran presentes para evitar este horrendo crimen, sino por el contrario, acompañaron al asesino a perseguir a la víctima inocente. En Boca Chica, el rumor dice que entre los miembros de los diferentes organismos de seguridad, es decir, la Policía Nacional, Politur y la Armada Dominicana, tienen estrechas relaciones y se han dado casos donde algunos de ellos involucrados en hechos delictivos y que se cubren las espaldas uno con otro. Eso es lo que se dice en Boca Chica. La nebulosa de si fue intencional, si fue premeditado, si la mandaron a matar o era un atraco, queda en el ambiente hasta que el Ministerio Público investigue a profundidad el caso. Pero la verdad es que toda la población no perdona dicha acción y arremete contra la Policía Nacional por los constantes y frecuentes hechos de delincuencia donde participan agentes del orden público. También tocaremos el tema sobre las nuevas medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia del COVID-19 y la intención de empezar a vacunar a los niños para detener la transmisión del virus. Mientras, en los últimos días, se ha disparado el número de casos agravados. Finalmente, haremos una reseña del tradicional viaje de retorno a Moca al celebrar 30 años de aniversario la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo. Les recordamos que estamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por AME Canal 47, los martes en retransmisión a las 7 de la noche y en cualquier momento que lo desee a través de YouTube. Hacemos nuestra primera pausa en Glosa con J.M. Hidalgo. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes, amigos televidentes, en nuestro programa Glosa para esta semana. Hace precisamente una semana del asesinato de la ingeniera Leslie Rosado por parte del cabo de la Policía Nacional, Yandy Disla Batista, quien no estaba en servicio en el momento de ocurrir los hechos. ¿Cuáles fueron esos hechos? Bueno, de acuerdo a la versión dada por la vocera de la Policía Nacional, Ana Jiménez Cruzeta, todo se trató de un accidente de tránsito donde la víctima emprendió la huida. Entre comillas, todo eso. Versión esta que presenta innumerables interrogantes y contraria a versiones de testigo y a declaraciones de su hija de 15 años que le acompañaba, además de muy ligera, muy ligera de impunidad. Vamos a iniciar en el lugar del supuesto accidente. El cabo Disla Batista va en una motocicleta con su esposa y dos hijos, quienes fueron auxiliados, según dice él, y llevados al hospital por miembros de una patrulla y donde se certifica que ninguno de ellos tenía golpes fruto de ser atropellados. Es en ese momento que el cabo supuestamente encañona al motorista de nombre Rafael Castillo Nova, quien declaró que Disla Batista lo detuvo, lo encañonó y le pidió que persiguiera la yipeta porque había atropellado a su familia y estaban tirados en el piso. Por un lado dice que fue recogido por un grupo de agentes y por otro lado dice que estaban tirados en el piso. Aseguró el señor Castillo que no conocía a Disla Batista. Ya veremos en el transcurso del tiempo la veracidad de esta afirmación. Hasta aquí todo podría ser verdad, pero también podría no serlo. La duda se nos presenta en el sentido de no lesiones a ninguno de ellos, ni al propio cabo, ni a su esposa, ni a sus hijos. Además, la motocicleta transitaba sin placa y tenía limado el número de su chasis. Características delincuenciales. Delincuenciales totalmente. ¿Cómo es posible creer que una persona prefiere dejar a su esposa y sus hijos tirados en el pavimento, como él confesó, para detener a punta de pistola a otro motorista para iniciar una persecución en lugar de auxiliar a su familia supuestamente accidentada? Más aún, en este primer informe policial, no se puede creer. Primero, sin investigar, hacen una rueda de prensa solo con la declaración del asesino, donde afirman que fue un accidente de tránsito sin comprobación alguna. Segundo, esa rueda de prensa se realizó negándole a los periodistas presentes a hacer ningún tipo de pregunta. Y tercero, en este injustificado y alevoso acto de barbarie, también participaron otros agentes, según se dice, policías y miembros de la Armada, sin que estos fuesen investigados o interrogados. Decimos que participaron porque siempre estuvieron al lado del cabo desde la persecución misma hasta el asesinato a sangre fría y no hicieron nada para evitarlo. Aquí nos hacemos la pregunta de cómo calificar a estos agentes que no sean de cómplices. ¿Cómplices por omisión, cómplices por negligencia o por miedo? Y claro, para la policía está la institución primero y la protección de sus miembros. No importa por el momento la primera versión, porque ya tendremos otras versiones de la propia Policía Nacional sobre el caso. Eso, esperen, que vienen ahí las próximas versiones. Antes de dejar el escenario del supuesto accidente, habría que preguntarse qué sintieron la profesional Leslie y su hija. De acuerdo a las primeras confesiones de su hija al pastor Marcos Yaroide, ellas sintieron un golpe en la parte trasera del vehículo y consideraron que era un atraco y era lógico pensarlo. El lugar del incidente estaba a oscura y solitario. Por eso la falta de testigos del accidente. El golpe es en la parte trasera, es decir, el vehículo nunca impactó de frente a motocicleta alguna, a menos que el vehículo tuviese la capacidad de moverse hacia los lados. Todos sabemos y somos categóricos en afirmar que todos sabemos que esa práctica de golpear y hasta caer en el suelo para atracar a conductores es una acción muy frecuente que hasta la propia Policía Nacional la ha denunciado. Imaginémonos a estas dos personas solas en el vehículo si no era para pensar mínimo en un atraco. Pero aún el hecho de darse cuenta que le perseguían era para confirmar esa intención de atraco, mínimo de atraco, por no pensar que se trataba de una persecución para matarla cuando sintieron los disparos que impactaron su vehículo. Nos llama la atención el que inmediatamente luego del supuesto accidente en un lugar semisolitario aparecieran tan rápidamente el motorista para asistirle o podríamos pensar en el cómplice de un supuesto atraco. Además, también la presencia casi inmediata de los miembros de la Policía Nacional o de la Armada en un camión. La asistencia al cabo Disla Batista bien se la pudo ofrecer la patrulla que le acompañó en la persecución y no un supuesto desconocido. La persecución no era tan solo persecución. Fue un intento de asesinato ya que le disparaba la yepeta en varias ocasiones y le llegó a impactar en dos lugares parte trasera cerca de la placa y en el neumático trasero derecho. Tan solo esta acción descarta la versión a posteriori del cabo de que no sabía que el arma al momento de que logra darle alcance a Leslie y a su hija no estaba manipulada. Tan sencillo y simple como le estamos diciendo. Cuando se produce el disparo mortal y atemorizadas su hija esta le suplica al cabo Disla que no la mate y le informa que está embarazada a lo que le puso caso omiso. Es aquí cuando se completa el acto de complicidad de los demás agentes presentes. Quizás conocedores de lo que habría de ocurrir esa noche en ese lugar ya que es una de las excepciones en que miembros policiales o militares en servicios están presentes al momento del supuesto accidente o posible atraco y del posterior asesinato de la joven Leslie de 35 años de edad y embarazada voluntaria o involuntariamente. Dicho sea de paso los disparos previos durante la persecución indican y demuestran la voluntad de matar y eso son causas agravantes. En primer lugar en vez de asistir a los supuestos accidentados en la motocicleta del cabo los agentes allí presentes deciden acompañarle en la persecución tal como se ve en los videos los videos que muchos de ustedes ya lo han visto y que lo presentamos también en este momento hasta detenerse hacen la persecución hasta detenerse junto con el cabo al lado de la yipeta y entonces no hacen absolutamente nada 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 para controlar a su compañero y evitar esa desgracia por el contrario la acompañaron en esa persecución ahí pasó la yipeta de Leslie y luego ahí está el cabo y detrás el camión de la armada dicen que son cuatro bueno por el contrario ese camión de los miembros de la armada tratan de desligarse diciéndole uno de ellos al cabo palomo te jodiste la indignación es tan grande que viendo todo lo ocurrido no fueron capaces de detener al cabo o de auxiliar a la víctima todo un entramado para esculparse y salir de ahí como si nada hubiese pasado a tal punto que es después de más de 24 horas que admiten su presencia en el asesinato tiempo suficiente para preparar una coartada que no les involucre en el caso muchos elementos a considerar vamos a enumerar esos elementos uno policía en una motocicleta sin identificación alguna dos supuesto accidente automovilístico sin víctima alguna argumentada por la propia policía nacional tres un agente fuera de servicio cuatro lugar del supuesto accidente semisolitario no había mucha gente alrededor en el momento del supuesto accidente cinco golpe del vehículo en el lateral izquierdo trasero seis deja abandonada su familia supuestamente accidentada siete presencia inmediata de un motorista que le auxilia ocho aparición rápida en el lugar de los hechos de una patrulla de la armada nueve dicha patrulla de la armada le brinda apoyo para la persecución no creemos que hubo un momento de explicación detallada del cabo sobre el supuesto accidente como para que le acompañaran a la persecución de la jipeta diez persiste en la persecución disparando a diestra y siniestra once dan alcance a la ingeniera y sin mediar palabras le dispara a quemarropa en la cabeza doce los demás agentes permiten que el cabo siga disparando sin que hubiese reacción alguna desde dentro del vehículo trece los miembros de la armada abandonan la escena como si nada hubiese pasado catorce es el asesino quien carga con la víctima al hospital demasiados datos demasiadas cosas que no no nos que nos dicen a nosotros que precisamente la intención era matar dos elementos hacen de este caso un hecho llamativo a tal punto de ocupar los titulares y primeras planas de la prensa así como un tema de relevancia en las redes sociales el primer elemento es la víctima Leslie Leslie Rosado una mujer una mujer embarazada profesional de ingeniería joven de apenas 35 años de profunda fe religiosa perteneciente a una famosa familia en la industria de la construcción en el momento del trágico suceso estaba en compañía de su hija menor de tan solo 15 años víctima de un asesinato con premeditación y alevosía y un hecho acontecido en un municipio turístico aparte de su embarazo el segundo elemento que llama mucho la atención y hace relevante este caso es que quien comete el hecho de asesinarla es un miembro activo de la policía nacional aunque en ese momento no estaba en servicio la policía nacional institución esta que está llamada a una reforma de la cual la población en términos generales no confía y le tiene miedo a esta institución a los miembros cuando su papel es proteger a la ciudadanía hubiese sido igual de haberlo cometido un delincuente común pero es más indignante cuando es un miembro de la policía nacional de acuerdo a algunos especialistas en la materia principalmente abogados y sociólogos no descartan que la muerte de Leslie haya sido premeditada los elementos a considerar según explican son los del simulacro del accidente automovilístico la persecución a tiros custodiado por otros agentes y el disparo fatal a sangre fría sin mediar palabras a una mujer indefensa y en compañía de su hija son señales de una verdadera intención de ejecutarla esa versión solo ha estado circulando en las redes y manifestadas por abogados y antropólogos la teoría de un sicariato es también muy remota solo con investigaciones profundas y muy exhaustiva podrían sustentar algo de esta magnitud a todo esto se suma y se comenta por ahí el hecho de que Leslie y su esposo estaban separados y que hacía un tiempo atrás hubo ciertos inconvenientes entre ellos dos de hasta cierta agresividad de Leslie sobre un vehículo de su esposo esas son cosas que se dicen en las redes habría que comprobarlo ¿no? policías asesinos abusadores y corruptos existen en cualquier otra parte del mundo pero son castigados ejemplarmente son castigados cuando cometen excesos de su autoridad o cuando delinquen la percepción de los dominicanos y hasta cierto punto la realidad misma es que hay un grado extremo de impunidad por parte de las autoridades ya sea por incapacidad de obtener los elementos necesarios para una condena o sustentar un buen argumento o simplemente quieren proteger la imagen de la institución y no culpar o castigar con firmeza a quienes faltan a su deber lo que es considerado como un acto de debilidad institucional que nosotros traducimos en complicidad o miedo y agregamos miedo porque no es raro ver como agentes obedecen órdenes de sus superiores fuera de la ley o simplemente conforman bandas que rinden cuentas a sus superiores hace menos de un año el presidente de la república conformó una comisión de más integrantes que el de un equipo de fútbol o de béisbol para trabajar en la reforma de la policía nacional cuando ninguno de ellos ni juega pelota ni es futbolista ninguno de ellos tiene experiencia alguna en seguridad ciudadana ni en constitución de una institución para la protección de la vida y los bienes de los dominicanos el gobierno debe decir que han hecho desde su formación todo ese conglomerado de ilustres ciudadanos al día de hoy para mejorar la policía nacional queremos decir algo que no es que no es una revelación y no tiene nada que ver con este caso en particular pero en los pasillos y en grupos sociales donde están presentes agentes activos de la policía nacional de diferentes rangos como otros agentes en retiro lo hemos escuchado expresarse en contra del director actual de la policía y del ministro de interior y policía no los quieren cuando quieren hacer saltar un director de la policía los actos de delincuencia aumentan considerablemente y ellos lo saben tan solo hay que ver las diversas opiniones que viene dando los ex jefes de la policía nacional y los hechos acaecidos hay un disgusto interno que se manifiesta en irrespeto y desobediencia y también en dejar pasar y dejar hacer nada personal pero una buena parte de la población desconfía en la capacidad de ellos en controlar efectivamente ese cuerpo policial la población le teme a los agentes policiales y cuando quisieran poner una denuncia en contra de uno de sus miembros mejor prefieren dejar las cosas así para no poner en riesgo sus vidas y estamos seguros que cada uno de nosotros hemos vivido o conocemos o nos hemos enterado de casos de denuncia donde el querellante ha preferido retirar tal denuncia para no correr el riesgo de ser víctima mortal la tolerancia y la impunidad de la policía nacional y de su ministro son evidentes cuando conocemos de los pocos eventos que se dan a conocer donde participan agentes policiales o militares recordemos la pareja de esposos cristianos que fueron acribillados en Villa Altagracia por agentes policiales donde se denunciaba la situación de su jefe del jefe del destacamento siendo señalado en casos de delincuencia más reciente aún el miércoles último un raso de la policía nacional resultó herido luego de que fuera sorprendido por otros agentes cuando cometía un delito a ese raso de nombre Mishael Cuevas Contreras se le reconoce como un delincuente desde hace tiempo y seguía como un agente activo ahora se le acusa de haber cometido varios delitos en el sector de los ríos utilizando su arma de fuego por otro lado fue apresado y sentenciado con medida de coerción de tres meses el coronel de la policía nacional Oscar Bautista Mendieta por matar al joven Robinson Ramón Méndez Mancebo en el municipio de Padre Las Casas de Asua estos son los últimos casos que se conocen con apenas días de diferencias cuántos más habrán ocurrido en otros municipios del país todos estos hechos casi simultáneamente demuestran la falta de autoridad de esa institución la falta de respeto de sus miembros a sus superiores y el abuso de poder de los superiores sobre los agentes de menor rango fíjense que estamos hablando en el caso de Asua de un coronel y en el caso del asesinato de Leslie podemos hablar de toda la dotación y hasta de agentes de Politur quienes conocen la zona de Boca Chica y que todos ellos se conocen muy bien entre sí desde atracos feminicidios hasta sicariatos sí en verdad urge una reforma policial pero consideramos que quienes están para eso así como la metodología hasta ahora aplicada no darán resultados satisfactorios ahora se anuncia la asistencia de la policía de Colombia para reestructurar la nuestra y ya queda en el zafa con la asesoría de Guiliane en ese sentido ahora los Estados Unidos han ofertado la ayuda a nuestro país en el caso particular para la reforma de la policía nacional entre otros temas la sociedad ha sentido profundamente este caso del asesinato de Leslie Rosado por ser quien es el responsable y por el hecho de ser mujer embarazada y cometido el hecho frente a su hija a sangre fría es digno de destacar la interesa de su hija cuando expresaba sus palabras en el sepelio de su madre veamos yo no quería que este momento llegara porque que yo tuviera que hablar porque que yo no yo no puedo explicar nada no tengo palabras para para mi mamá que yo escribí algo como que como que fuera para ella porque yo realmente siento que ella sigue aquí yo yo no lo acepto yo no ni siquiera me gusta que hablen de ella en el pasado porque yo siento que ella sigue aquí y yo las yo digo no lo soporto cuando hablan de ella en el pasado yo siento que aunque su cuerpo ya no habita en esta tierra ni puedo escuchar su voz yo siento que que ella se va a quedar conmigo para siempre y yo no termino de creer todo lo que estoy pasando por el proceso de tu despedida en sentido que ahora te mudaste al cielo y ya no vivirás con todos nosotros ver tu cuerpo el cuerpo que ha abrazado y besado toda mi vida he costado con los ojos cerrados me han partido del alma no quiero que pase el tiempo y que lentamente me vaya a acostumbrar no quiero que pasen los días ni las noches sin que estés aquí no quiero no quiero que llegue un día en el que no sufra porque quiero llorarte siempre para que sepas lo mucho que me importas y lo mucho que te amo y cuando digo que no se vive sin ti lo digo de verdad me has dejado como si fuera un pajarito que lo soltaron sin rumbo me has dejado sin saber lo que es la vida sin saber como ser tu por eso necesito y te necesitaré siempre porque nunca nadie se va a comparar a ti recuerdo como hace pocos días me pediste que durmiera contigo en tu habitación y te dije que no y nunca supe que eso iba a ser mi última oportunidad de abrazarte y de recostarme de tu pecho toda la noche estos días últimos tres días he pensado mucho en todas las veces que hicimos cosas juntas por última vez la última vez que fuimos a un restaurante la última vez que me cocinaste la última vez que me levantaste para ir al colegio la última vez que me diste un beso y me partí el alma que no sabía ni me imaginé que eso se iban a hacer las últimas veces en mi vida entera soy tan joven pero he vivido tantas cosas contigo tú y yo siempre hemos sido inseparables y agradezco mucho que Dios me haya permitido tenerte como madre y compañera de vida eres una persona que siempre he admirado grandemente una persona que siempre me apoyó siempre me dio los mejores consejos siempre estuvo ahí para todo y siempre presente para defenderme en cualquier situación por eso no tengo palabras de agradecimiento por ser tan buena madre y tan protectora conmigo cada vez que tenía un problema no importa qué tipo de problema te sentabas conmigo en mi habitación y duraba hasta seis horas hablando conmigo de lo mismo ayudarme y a brindarme todo tu apoyo y eso es algo que agradeceré siempre y siento tanto que no vas a poder hacer lo mismo con mis hermanitos pero créeme que yo lo haré y y te permitiré vivir otra vez de mí pues yo yo intentaré ser una madre para ellos intentaré parecerme a ti lo más posible y agradezco que siempre estás atenta a todo y nunca nos has descuidado ni a mí ni a mis hermanos cuidándonos dándonos tu amor siempre estar dispuesta a salirte de tu comodidad para nosotros para que nosotros nos sintamos bien tu partida me ha dolido muchísimo además que ahora tendré que vivir con ese momento en mi cabeza y solo me pregunto una y mil veces que alternativas pudiera haber hecho yo en ese momento para protegerte como tú siempre me has protegido a mí mami y me quedo sin palabras porque es tan difícil saber que yo no puedo haber hecho nada porque nunca imaginé lo que iba a pasar y yo me pregunto tantas veces en mi cabeza por qué me dejaron con vida para vivir luego de esta tragedia tan grande me lo pregunto me lo pregunto cada minuto por qué a ti y por qué no a mí por qué a ti por qué no a cualquier otro pero lentamente me voy dando cuenta que Dios eligió hacerlo así para permitir que yo sea la que tuviera que acompañarte hasta tu último segundo en esta vida no sé por qué tuvo que ser así no tengo palabras para expresar este dolor pero quiero creer que Dios me ha elegido a mí para que yo haya quedado tus últimos segundos porque soy yo la que seguiré tu legado y todo lo que has empezado copiaré de ti hasta la mínima cosa intentaré cuidar a mis hermanos como tú lo hubieras querido y amaré y a mi papá y a mi familia en estos tiempos difíciles aunque lo tenga que hacer con el dolor en mi corazón porque tú me has enseñado a ser una mujer fuerte y aunque estos días han sido tristes para todos me rompo el alma que te fuiste con tantas ganas de vivir y tantas ilusiones y tantas cosas que querías hacer estabas muy ilusionada por terminar de decorar la casa y de ayudar a los pastores con su nuevo templo terminar el edificio que hiciste con mi nombre muchas cosas que que no me dejen entender por qué te fuiste tan temprano no puedo explicarte todo lo que siento pero Dios sabe mis sentimientos y lo mucho que me ha afectado tu partida no te volveré a ver pero seguiré hablándote todos los días con esperanza de que me escuches y aunque no te vaya a ver más ni tu cuerpo va a estar ahí para ir a mi graduación o a mi boda o conocer a mi lugar de trabajo espero que tu presencia esté presente conmigo la verdad es que siempre estuve tan acostumbrada a tu compañía que nunca me di cuenta de que estuve viviendo bajo tu sombra toda la vida y de lo mucho ay espera de lo mucho que te necesito para vivir y todavía te necesito y no me cansaré de decirte gracias por la mujer ejemplar que eres mi mamá siempre fue una mujer de admirar sumamente inteligente y tenía cabeza para todo se podía dividir lo que una persona normal hace en un mes en solo un día y es que simplemente ella no cabe en esa tumba tan pequeña porque ella sobrepasa la definición de un ser humano y estoy convencida de que ella siempre fue un ángel y que ahora está en su casa quiero creerlo y quiero creer que Dios sabía tu fecha de partida y que yo no pude haber hecho nada porque la culpa me está inundando con preguntas y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho esto o esto tal vez no te hubieran arrebatado de la vida pero realmente yo quiero pensar que no hay un más allá porque sé que un lugar como el cielo como lo describe la Biblia es el lugar en el que tú mereces vivir y espero verte pronto lo más rápido posible y no puedo esperar que llegue el día que tenga mi encuentro contigo y podamos vivir juntas por toda la eternidad te amo mami más de lo que más de los que hay más de lo que las palabras pueden explicar sumamente conmovedor una jovencita de apenas 16 años que presenció la muerte de su madre de un disparo en la cabeza por un salvaje criminal nuestras condolencias a sus familiares continuamos cuando retornemos vamos a comentar sobre las nuevas medidas del gobierno frente a la pandemia y la campaña para iniciar un proceso de inoculación a los niños mayores de 5 años de edad ¿está usted de acuerdo? ya volvemos en Glosa usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo el gobierno ha tomado la decisión de no pedir más estado de emergencia y no declarará nuevo toque de queda por motivo de la pandemia del COVID-19 sin embargo especialistas consideran que no es buena idea podemos apoyar la medida del gobierno de dejarnos de dejarnos en plena libertad pero debemos seguir insistiendo en que aquellos ciudadanos que todavía no se han vacunado que lo hagan no bien se anuncia el cese del toque de queda cuando ya la semana pasada hubo un incremento de casos de COVID-19 según informes en el hospital Moscoso Pueyo se duplicó el número de casos pasando de 10 y 11 pacientes que tenían por día ahora ha llegado hasta 25 hospitalizados pero no tan solo hospitalizados sino con el agravante de que la mayor parte de los que han ingresado llegan con los pulmones muy comprometidos así reza la cita el COVID no ha desaparecido señores tanto el colegio médico dominicano como la sociedad dominicana de infectología les preocupa el anuncio del poder ejecutivo de desmontar este lunes las restricciones de movilidad de la población porque se hace justo cuando el virus del COVID-19 está registrando un incremento en sus indicadores de nuevos casos de positividad y de hospitalización es menester señalar que aunque el gobierno haya dispuesto eliminar el toque de queda los ciudadanos debemos mantener el autocuidado personal y familiar y continuar con las medidas de uso de mascarillas evitando exponernos al virus en lugares donde haya aglomeraciones por cierto no comprendemos la negativa existente en una parte de la población de no vacunar y de no permitir que se vacune a los niños señores la ignorancia y la falta de conciencia es muy grande no tan solo entre nosotros en diversos países existe también una negativa irracional si nosotros los dominicanos contamos con las vacunas suficientes para inocular a toda la población debemos felicitar y darle las gracias al gobierno que han sido negligentes en disponer de ellas no nos imaginamos que se estaría haciendo aquí si por el contrario no tuviésemos las vacunas con los niños se está pasando lo que ocurrió con la tercera dosis los organismos internacionales no la recomendaban pero tampoco la contraindicaban la decisión de las autoridades dominicanas fue acertada y a tiempo y después la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud estaban sugiriendo la tercera dosis reiteramos lo que dijimos en aquella ocasión si no hay contraindicación alguna ¿por qué no permitir que los niños sean vacunados? una cosa es que ellos no son tan vulnerables como los adultos pero otra cosa es que los niños son retransmisores del virus y por eso es que hay que vacunarlos ya estamos harto de tanta terquedad actuemos con sensatez es por nosotros mismos vamos a vacunarnos vacunemos a nuestros niños sigamos con nuestras mascarillas y nuestra higiene personal y celebremos el fin de año en salud y con nuestros familiares continuamos en nuestro bloque final haremos una reseña sobre el trigésimo viaje de retorno a moca que organiza nuestra asociación de mocanos residentes en santo domingo este año dedicado al popular presentador y productor de la televisión dominicana oriundo de nuestra ciudad el comunicador domingo bautista siga con nosotros por ame canal 47 usted está viendo glosa con jm hidalgo el pasado domingo 3 de octubre la asociación de mocanos residentes en santo domingo organizó el tradicional viaje de retorno a moca que cada año se realiza en la semana en que se celebran las fiestas patronales de nuestra señora del rosario patrona de nuestra ciudad vamos a tomar la reseña hecha por nuestro compueblano y periodista nicolás arroyo sobre esta actividad dice el viaje de retorno a moca una actividad organizada cada año por la asociación de mocanos residentes en santo domingo con la finalidad de convocar un encuentro amigable entre los mocanos que se quedaron viviendo en su pueblo natal con los que por alguna razón se marcharon a residir a la capital y cualquier lugar del país o del mundo constituye una experiencia única maravillosa e inolvidable el tradicional encuentro anual de los mocanos que algún día emigraron y sus descendientes con familiares y amigos que se quedaron viviendo en estas tierras fértiles y de trayectoria de lucha revolucionaria en su versión número 30 tuvo una dedicatoria especial al destacado productor de televisión y radio domingo bautista quien participó de la década del 70 quien perdón quien a principio de la década del 70 emigró desde moca la capital se caracterizó por el compartir en un ambiente de alegría sana abrazos música baile comida tragos cuentos cantos chistes y anécdotas las autoridades de la provincia encabezadas por el senador carlos gómez la señora gobernadora juana rosario de candelier el alcalde del municipio guarocuya cabral el presidente de la sala capitular luis perdomo y un equipo de regidores integrado por serafín arroyo idelquis félix deis y lario entre otros así como el presidente de la asociación para el desarrollo de la provincia espayat césar iván guzmán dieron la bienvenida en un acto especial a las delegaciones de mocanos que llegaron a su pueblo desde distintas localidades nacionales y del mundo también estuvieron presente en el acto de celebración de los mocanos el presidente del colegio dominicano de periodistas licenciado aurelio enríquez el presidente de la unión deportiva dominicana en nueva york jose ortiz el director general de cora moca sandy méndez el director del plan de desarrollo santiago álvarez el presidente de la asociación de productores de programas nelson peña el director del periódico primicias álex jiménez delegaciones de instituciones miembros de la prensa entre otros participaron en el histórico encuentro el presidente de la junta directiva de la asociación de mocanos residentes en santo domingo 2021-2022 el licenciado aníbal guzmán salcedo pronunció las palabras de agradecimiento por la acogida calurosa y efectiva que siempre reciben en su pueblo y la alegría que sienten cada uno de ellos cuando pisan esta tierra nos despedimos hasta la próxima semana les dejamos con estas imágenes del viaje de retorno a moca organizado por la asociación de mocano residentes en santo domingo hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Domingo! 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 Producción Esmapey Presentó Glosa con J.M. Hidalgo